Hola a todos, ¿cómo están? Para este día lunes, feriado a seguir descansando, pero el calor no descansa en el centro y norte argentino con muy altas temperaturas superando ampliamente los 30 y hasta 35 grados, inclusive más, para el extremo norte. Algunas lluvias al sur de la provincia de Buenos Aires en la Patagonia descenderán las temperaturas y también se espera tiempo inestable hacia el extremo sur. En el centro, en la provincia de Córdoba, tendremos cielo despejado en el centro y también en tras la sierra, mínimas entre 15 y 18, pero máximas entre los 32 y hasta los 33. Para el este, más calor todavía 34 grados, con cielo despejado también a parcialmente nublado. Hacia el extremo sur no cesan las temperaturas, se mantienen altas durante todo el día, 17 y 18 serán las mínimas y las máximas desde los 32 hasta los 33. Viento norte regular a fuerte intensidad, pero el calor no termina el día lunes. Continuará el día martes hasta que llegue, durante las últimas horas del día, el cambio de tiempo. Pero para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias y nos vemos la próxima.